Suscríbete, suscríbete, suscríbete y dale like, comparte y comenta, comparte y comenta también. Aún me quedan cosas que probar, no estoy muy seguro todavía en esta build, sin meterle la potencia del dolor en lugar del azote de los apresados, no sé si al descuartizar le afecta la velocidad de ataque y no yendo a torbellino, yo diría que la potencia del dolor no es tan útil, no sé, no sé. Vamos a hacer una fallica, creo que un tormento 13 ya está preparado este personaje más o menos, debería estar preparado, veamos, a lo mejor me crujen, se muere. Tiramos los gritos, sacamos los bichos y todo el rato con la cólera activa y ahora veremos, lo malo, se acumulan, llevo el cinturón de acumular dos veces el descuartizar, lo malo es que me falta daño, mi equipo es muy putre todavía y me falta daño como para no necesitar meter ahí, que se están rondando los bichos y que se mueran solos con el descuartizar, que sería lo ideal. Al menos, ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado ahí? Llevo todos los gritos, sí, ¿y por qué me ha bajado tanto la vida? Uy, he tenido, ah, vale, porque estoy maldito, he tenido que tomar poción, no ha molado nada, vamos a meter un par de descuartizados. Y, ve a estos bichos, ve a estos también, se me ha ido la transformación y deberían morir los hélites en breve, tendría que descuartizar los dos. Así que vamos en el círculo, dando vueltas y todo explota, van a explotar. A su ritmo, tampoco explota mucho, como veis. Ya os he dicho, me falta daño, he de hacer ahí todavía unas pruebas y probar según qué cosas. Me falta que anillos llevo al final, probando los elementos y otro anillo que es. Ah, no, esta es real, claro, y en el cubo llevo unidad. Bueno, no sé, hay que hacer pruebas. En teoría debería ser bastante resistente esta build y más o menos efectiva. Sin embargo, creo que el daño del descuartizar se queda corto. Se queda corto. Es que no lo sé, porque mi equipo es muy malo. Es un equipo medianamente decente, a ver si tengo tiempo, antes de que llegue la temporada 10 y probamos un equipo decente. Pero yo juraría que me quedo corto en daño. Llevo el... La cólera... ¿Cómo se llama? Ahí la guerrera que me cura por crítico, cosa que no sé si es del todo acertada. Todavía estoy trasteando ahí con... Por ahí viene otra élite. Con la generación de ira. Hay muchas cosas que pulir en realidad en esta build. Y no voy a tener tiempo, sobre todo si quiero probar otro tipo de builds. Me voy a quedar aquí en el circulito, seguido. Me voy a estar aquí. Escuartizares, me como la... Cosa del maldito señor de las mazas. Otra vez en el círculo. Y debería haber daño. No hay daño. ¿Tenéis un escuartizar encima? En serio. Y hace el triple de daño, 400% más. Que da corto en daño y voy a escuartizar, eh. Tiene pinta. Mucha pinta de quedarse corto. Cuando tenga un arma festral... Ya os lo contaré. Es que el arma es bastante importante. Sobre todo en esta build. Llevo un arma muy, muy cutre. Vamos, bicho dejo, muérete. Ahora estás solo. Guau, guau, guau. Sí, unas bonitas para mí. Tampoco es la mejor falla de la historia para esta build. Hay que decirlo. Más élites. Otra vez que hemos escrito de... Colgar a lo que pida. Metemos múltiples descuartizares por ahí. Descuartizares por acá. En teoría, lo bueno de esta build es que puedo dejar esos bichos ahí que se van desangrando. Y mientras ir puleando más. Es la parte buena. Puleamos a este bicho. Le metemos dos descuartizares. Y volvemos a los élites. Al otro élite. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Otro élite. ¿Otro élite? ¿Estaba ya ahí metido? Sí. Aparte sí. Es la parte buena de los élites azules. Es la parte buena de las azules de las cabras. Puedes ir moviéndote y no tienes por qué estar recibiendo daño de los bichos. Mientras el descuartizador, que en teoría dura 15 segundos, hace su efecto. Esa es la mejor parte de la build. Pero si el descuartizador no hace daño suficiente... Se queda coja. Creo que pilla todas las bolas. Quizá a la larga volveré a la clásica de Torbellino. Pero con la variante. En lugar de llevar pulcatos, pues con los dos equipos. Con el arma del rey inmortal. Y veamos qué tal funciona así. La clásica buggy que está usando la gente que limpia más. Al menos en incondicional. No sé, en soft core. La verdad no la he mirado. Hay muchas cosas que experimentar. Es lo bueno de este juego. Si cambias de personaje sobre todo, puedes experimentar ahí un montón de cosas. Me metemos dos descuartizadores. Me metemos en el círculo. Debería recibir bastante daño. A ver si llega rayos. Frío. Juego. Ahora vienen rayos. En los rayos se morirá todo. Ahora rayos. Y círculo. Molicas. Y seguimos avanzando. Y es por abajo. Bueno, vamos muy, muy sobrados. De progreso, la verdad. Pero tampoco hay una gran densidad. Y a esta build le conviene las densidades grandes. Cuanto más bicho haya, mejor. Mejor. Grandes densidades. Suelen favorecer a la mayoría de las builds. Pero a esta en concreto le favorece muchísimo. La velocidad de ataque. No sé hasta qué punto me sirve. No estoy listo. Asesinos a los buenos bichos. Siempre juntitos. Muy bien. Puedo meter descuartizadores a todos. Me metemos en el círculo. Que se mueran las cuatro cosas que quedan. Doble descuartizar en el desenterrado. Y me las piro. Otra vez por la enloquecida. Bien. Densidad, densidad. Un mapa grande de estos. Increíble. Voy a meter doble descuartizador aquí en los élites. Trabajamos en los golgol. Y en los... Y en los desenterrados. Yo creo que más o menos todo tiene doble descuartizar. Me puedo quedar en el círculo. Que se mueran las cosas. Y en rayos hay más. Y en rayos... Se nota, ¿eh? Ha decrecido la población de bichos que estaban allí con descuartizar activo. En el sangrado. Doble descuartizador en este bicho. Y debería morirse ya todos. Vamos. Bien. Ahora hemos mejorado el progreso. Doble descuartizador. Seguimos avanzando. Es que esto es lo bueno. Debería jugar estilo así. Doble descuartizador. Porque tengo la sensación de que cuando les meto... Mira, voy a meter los descuartizador aquí. A saco. Uno, dos. Yo creo que lo tienen, ¿no? Tengo la sensación de que cuando me voy lejos y vuelvo... Se les van los descuartizadores. No estoy del todo seguro. ¿Veis? Estas arañas no tienen descuartizador. No sé. Es una sensación. Matemos estos élites. Vamos al círculo. Y siguiente. A ver qué tal. Uno, dos descuartizador. Se me ha ido a la afirmación. Pero ya la tenemos activa. Es algo que tampoco tengo... Estoy muy al loro. Y es algo que hay que tener en cuenta porque sin cólera enloquecida ya no solo recibimos más daño porque llevo la luna de reducción de daño en este momento. Sino que hacemos un 400% menos de daño. Y se nota. Sobre todo porque... Eso. Lo que os comentaba que el descuartizador va a justico. ¡Oh! Bogans. Bogans están bien. Lo que pasa es que los grandes creo que de dos descuartizados no se mueren. Conformación. Doble descuartizador. Y vamos al círculo. Uno y dos. Bogans. Uno y dos. Volvamos a los Bogans. Y por ahí, por las escaleras están bajando gente. Nos podemos quedar en el círculo un poco. Doble descuartizador. Dios. Es que se va muy rápido. En teoría debería durar 15 segundos el descuartizador. Yo no veo que duré tanto. ¡Uy! Cantidad de pequeñajos. Uno. Dos. Aquí otro. No se acaso. O luego sal de élite. Se va muriendo la cosa. Es que es... Me mola que se mueran sin que yo tenga que estar ahí. Es genial de esta build. Me gusta. Rayos. Como se nota el daño. Estos han volado. Bueno, prácticamente. Es que por un momento... Se mueran aquí los patrolicos que quedan. Lleite queda poca vida. Meter los segundos de suartizador por si acaso. Subamos aquí. A ver si vemos algo. No hay otra cosa. Y pilón. No estoy seguro si hay. Ahora lo miraremos. Primero cojamos las bolicas. Y vamos a ver si hay un pilón ahí arriba. Con los defensores de parza imagino que no hay pilón. No me bajaría prácticamente nada a la vida. De todas formas, También hay que meter congelar en las armas y cosas que de momento... Una huelga tan poco pulida como esta. Una estimulación tan poco pulida pues no tengo. Pero a la larga sí. Entendemos. Vamos a desportar por aquí. Volvamos a los nidos de gusanos. Y nos vamos a ganar el ciclo segundo en los rayos. Vale. Yo creo que los abajo deberían estar prácticamente muertos. Casi. Vamos a hacer aquí unos de sangrar. Y por aquí otra vez. Los círculos todos muertos. ¿Cómo vais? ¿Cómo vais? Yo vuelvo ahora al desportar de rayos. No salta cuando mueren los bichos. Pero es que de base hace bastante más daño. Como un 300% más de daño. Y siendo mi habilidad primaria para hacer daño. Considero que es mejor que haga eso. Que tenga más de base. No sé. Aún hay que probar muchas cosas. El del juego, por ejemplo. Que tiene mucho más rango. También vendría bien. Porque no tendría que estar metiendo tantos desportizares. Qué raro es en plural. Así seguidos. Que un par ya llenaría la pantalla. Y podría dedicarme a estar en el círculo. Lo que fuese. Doble desportizar y voy a giro. Se muere ya solo. Vamos. Vamos. Me gustan los bogals. Yo con esto casi casi sacaremos al bicho. Doble desportizar en los hélices. Hay que tener cuidado que tienen cadenas de fuego. Y arcano. Otra vez poción. Venimos al círculo. Otra vez doble desportizar en los hélices. Y podemos investigar un poquito por aquí abajo. Mientras se desportizar ahora tiene efecto. Que en teoría debería funcionar bien. Un pilón de poder. ¿Podría guardar para el boss? Sí. Es muy necesario. Yo creo que con los hélices que sacamos al boss. Hay uno full de vida. Qué raro. ¿Qué ha pasado ahí? No tengo poción. ¿Lo voy a bloquear? No creo. Estamos bien. Esto debería morirse. Ya se mueren. Y el guardián. Todavía tenemos un poco de poder. Los guardianes no se le dan de todo mal a esta build. Es ligeramente lenta. Pero es segura. Bueno. Tampoco es tan tan lenta. Es que he empezado con poder. Y claro. Se nota. Pero es segura. En teoría es una build que tiene mucha reducción de daño. Siempre la transformación activa. No sé. Es curioso. Sin más. Es una prueba. No sé. No sé si será que juegue. Seguramente al final juegue la clásica de Will-Win. Pero en lugar de... Uy. No tengo otra formación. En lugar de ir con las vulcates. ¿Dónde está el bicho? Se ha bugueado. Se ha quedado medio... Ahora. En lugar de ir con las vulcates. Pues con rollo... Minándolo con el... Con el Mortal King. Vamos a alejarnos ahí. Ya podemos volver. Vamos a doble. Debería ir bajando ya. El streaker en el alto de los aficidos. Haciendo su efecto. Poco a poco. Tampoco tengo mucha velocidad de ataque. Pero aún así se va notando. Vamos a salir de las explosiones. Es que... Esta es la mejor parte. Puedes meter doble tal. E irte por aquí. Y el bicho sigue recibiendo daño. Esa parte buena. Así que para los bosses complicados... Está bien la build. Está mal. Metemos doble. Y nos vamos aquí al círculo. En físico. En teoría como dura 15 segundos... Pues... Recibe un daño aceptable el bicho. Me imagino otra vez que se me va a ir. Círculo al lado del bicho. Como debe ser. Y ya verían morir estos rayos. O sea. Muerte. No sé. No sé. No sé. Es una prueba. Creo que se queda corto en daño. El squartizar tiene que ser un complemento. No... No el daño principal. Así que a la larga. Es tontería. No aprovecha el torbellino. Necesitamos un anillo para meter el de 300% de daño. Complicado. ¿Qué anillo quitamos? Unidad. Gente juega sin unidad en realidad. Podríamos quitar unidad con un buen equipo. Y tener 300% de daño del torbellino. Y sería más o menos la misma build con defensores de paz. Y el amuleto tiene que ser un amuleto infernal a poder ser. O bien el amuleto que atrae a los bichos. Ese también vendría bien. Porque tiene sinergia con los defensores de parza. Y además juntar los bichos siempre nos viene bien. El daño de área, etcétera, etcétera. Sí. Hay que ir probando cosas. Y mejor probar un poquito ahora antes de la temporada. Para hacernos una idea y tener más o menos claro qué vamos a hacer. Vamos a subir. Llevo apesados, ¿verdad? Vamos a subir apesados. Tener una idea de hacia dónde vamos a ir en la temporada. Que si nos dan récord al principio nos tocará jugar con récord seguramente. Pero aún así, pues el objetivo sí... No sé, no sé, no sé, no sé. Iremos probando. Ya sabéis. Queda nada. En breve llega la temporada. Y recemos para no morirnos rápido. Ya sabéis, haré dos personajes. Con uno siempre será con el que juegue y lo veamos siempre. Solo jugaré mientras grabo. Y con el otro farnearé para él. Dos bárbaros separados seguramente. No sé, ya veremos. Que tengáis un buen día. Tarde, noche. Chao, chao.